Música Sí, el Santiago de Cuba existía hace años un lugar donde se reunían acá en la calle Moncada, en el barrio de Los Hoyos en Santa Úrsula también, para arriba, en la Plaza de Marte en el Tivoli y hasta que se crea lo que se llamó la Casa de la Trova donde llegaban los trovadores allí porque Vigilio Palai tenía un puesto de venta de frituras de bacalao o de manjuga y se ven allí y llevaban su botella de rock una guitarra y empezaba, Vigilio cantaba y ahí empezaba y ahí en el zaguán ese que está ahí en la trova fue donde surge todo todo eso, pero sí se mantuvo en otro lado, o sea, en Santiago de Cuba se cantaba en cualquier lugar se cantaba muchos trovadores andaban con su guitarra arriba y se reunían siempre con el trago, por supuesto, la trova sin trago se traba y yo digo, no, no era, no, eso ya después se oficializa como la Casa de la Trova, ese local cuando yo llego a la Casa de la Trova estaba recordando ah, no me recuerdo ahora el nombre de ese señor ya después recuerdo a Wilson y Hackman que eran los que estaban allí cuando ya cuando yo llegué de allí y había un dicho muy muy famoso que era tócate y despega, o sea, el escenario o la barra era tan pequeña que aquello se llenaba y se ponía agua, entonces tú te daba el trago pero no te podías quedar allá tenía que salir para que el resto pudiera entrar sí, en Santiago de Cuba siempre ha habido trova desde Sindu, Moro bueno, Pepe Sánchez, Bolero siempre, siempre, siempre hubo siempre hubo trova siempre ¿Cómo era el ambiente musical de Santiago entonces? había serenatas encantadas por las calles en los años 70 sí, como nuevo sea las serenatas sí se daban pero es que las serenatas en Santiago de Cuba se pactaban los amigos podrían decir oye, mañana quiero hacer una serenata a Juana y necesito que tú hagas con una guitarra yo no sé tocar nada o sí puedo cantar pero ustedes son los que van a hacerlo sí en los años 70 el ambiente musical en Cuba específicamente en el año 70 no hubo mucha música ¿por qué? se terminaba la zafra de los 10 millones todo estaba dedicado a eso y la mayor parte delante de los jóvenes y no tan jóvenes estaban estaban para la zafra se hacían música claro, en los 70 sí estaba la casa de la trova estaban los lugares los sitios de los cabareos y los sitios de baile sí, sí en el 70 en el año 1972 en la casa de Lucipio Dinsa había un conjunto de aficionados llamado Los Bravos de Santiago y yo, bueno, cantaba a los 17 años con dos señores del barrio que eran mayores que yo una guitarra y un tres ya había cantado pero organizadamente así comencé ahí con Los Bravos de Santiago en casa de Sipo Dinsa en el año 1972 septiembre del 72 si mal no recuerdo sí, ahí empecé con ellos a a cantar lo poco que sabía era un conjunto que tenía trompeta era tres trompetas y sonaba muy bien sí, sí pero siempre en Santiago la Ocuba tenía sus conjuntos de zonas orquestas jazz band al estilo del Ben estaban los Taíno estaba Mario Paterson era otra orquesta con la cual canté ya posterior en el año 87 en el año 86 canté con Mario Paterson antes de entrar ya profesionalmente el primer salario que yo gané lo gané como músico como cantante con un grupo que creó Reynaldo Borrero conocido como Guayabo en Santiago del Club bajista y tocamos en una fiesta en el bloque B en el distrito José Martín Santiago del Club y ese fue con esa agrupación fue que gané mi primer mi primer dinero yo primero bueno pasé después de Los Bravos de Santiago estuve con el conjunto de orquestar Los Telles después con un grupo de aficionados de ahí de la Casa de la Cultura que se llamaba Sonero de la Casa de la Cultura y en el año 86 estando en mi casa porque yo era y lo aclaro yo era funcionario yo era jefe de recursos humanos y jefe de personal en diferentes empresas en Santiago de Cuba pero hacia mi música y en el año 86 llega a mi casa Juan Guayberto Ferrer Bogni más conocido como Bebeto y viene a verme porque necesitan un cantante para los viajes de ayer y aquí llegué no hubo prueba la prueba fue comenzar a cantar un tema me recuerdo que fue Parecochor entonces nos citamos y la primera actuación fue frente al en en frente al Museo Emilio Bacardi ahí una actividad y a partir de ahí hasta el año 93 estuve con Melodias de Ayer esto Melodias de Ayer fue el primero la primera agrupación tradicional que dio un viaje a un festival de Santiago de Cuba a un festival en San Andrés de Islas de Colombia el festival de la Luna Verde nosotros fuimos allí no por ser sino porque fue la agrupación que eligieron los organizadores que estuvieron en Santiago le presentaron a todos y se quedaron con Melodias de Ayer que La Habana intentó crear un grupo crear un grupo o sea nombres con nombres de músicos con el nombre de Melodias de Ayer y los organizadores le dijeron no yo tengo los nombres aquí y están en Santiago de Cuba gracias a Víctor Ruzón que le dio a los aquí tienen esta es la relación con nombres y apellidos y pudimos ir al festival de la Luna Verde en San Andrés ¿actuabais Melodias de Ayer era uno de los grupos que actuaban fijos en la Casa de la Trova o cómo funcionaba eso entonces? porque ahora... Teníamos un día en la Casa de la Trova un día en la Casa de la Trova pero además era la agrupación que más trabajaba en diferentes actividades si no sé hasta dos o tres actividades diarias todo el mundo tenía una actividad eran 23 actividades al mes y nosotros siempre de las 23 teníamos un 58 un 40 porque nos gustaba trabajar no es como ahora que la gente nada más que llega no, 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 no eran 30 o 45 minutos el recital era 45 minutos y nosotros a la hora teníamos que mandarlo muchas veces las agrupaciones decían no detrás de Melodias detrás de Melodias en los delantes ellos tocaban nosotros cerrábamos ¿en qué lugares tocabais de Santiago? bueno en los municipios en los poblados sí, sí, sí en el municipio Palma en el en el en el cobre en en el Caney sí, sí, sí en el Cristo y en lugares de Santiago de Cuba y además donde quiera que había una actividad de 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 rincorrango como se dice sí, melodía iba porque era melodía melodía era una agrupación no quiero ser absoluto pero en su tiempo fue la mejor agrupación de música popular tradicional en Santiago de Cuba luego gracias a Fátima Patterson y Patterson tocamos en el Festival del Caribe del año 97 en la casa de la Amistad ahí en en la avenida Manduray yo le agradezco personalmente a ella que haya llevado allí la agrupación tocamos y la aceptación fue muy buena luego viene subiendo también Sonedio Oriente era muy bueno pero viene subiendo entonces el secretario turquino que que marcó pauta el Naburí o sea son las agrupaciones que el secretario típico oriental ya estaba ahí lo recuerdo con mucho cariño como no el secretario típico oriental para mí tenía el sonido del secretario típico oriental era muy sonido oriental a mí me gustaba Chichi Valiente cantaba El Colorado porque cantaba un tema llamado El Colorado que tenía una tésitura parecida a la de Carusito el del nacional en los festivales de la trova festival de la trova en Santiago de Cuba alternamos con el secretario nacional Ignacio Tuñido alternamos con El Guayabero Los Naranjos de de Sinfuegos y vamos en en los eventos de misón entero en Guanabacoa era un festival de son que se hacía allá pero en Guanabacoa pueblo embrujado que los o sea los presentadores eran Alden Knight y Hacenes Rodríguez allí llegó Melodía por dos años consecutivos 87 y 88 fuimos allí y como no hicimos un buen trabajo además participamos también en las movilizaciones a tocarle a los a los cañeros en en los albergues cañeros y a los cafés y a los que recogían café porque estuvimos en la en Ramón de las Yagua sí y en y en el municipio mellas que tocando a los cortadores de daña por supuesto nosotros fuimos vanguardias provinciales ¿y grabaste discos? un disco nosotros hicimos en el año 89 el CD 469 de los estudios el CD 469 y ese es el de melodías de ayer se llaman que no los editó ni nada paguen la Uagua un tema de este servidor paguen la Uagua no se editó no 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 está la cinta porque sé que está está el cinta la cinta de la máster ahí está sé que está De ese CD se tomaban algunos temas para hacer compilaciones de música, pero no se hizo disco. ¿Y que fue en el año? ¿En qué año? En 89. En 89. Sí, en 1989. Esa fue la música que lleve yo a Colombia cuando llegamos. Porque desde el año 59 no iba ninguna agrupación cubana a San Andrés. Porque la nueva generación que llevo, y lo digo así, quiere revolucionar. O sea, los que ya tenían cierta edad como Santiago y Bebeto, y yo que era el tercero en edad, debíamos, para ellos ser así, debíamos abandonar el campo. Y como yo tengo mis prontos, no, por eso te decía que tengo los prontos. Un día hubo una discusión con músicos de la agrupación y dije, me voy y no vengo más. Así, y me fui. No continué con melodías de ayer, pero bueno, seguí haciendo. Después de eso hice música folclórica con un grupo llamado Dan Güedo. Yo estuve en Dan Güedo. Después con Yanil Nario y Alfredo Ochoa. Hicimos Zondelbarri en el año 97. Muy bueno que estaba ese estético, con flauta, no con... Iván Flauta, el que dirige ahora la dirección, o sea, a los músicos. Está en La Unión y es el que... Es representante de los músicos, de la música en La Unión. Sí, Iván, el que toca flauta, que hace jazz en el IDIAS. Estaba en la agrupación también. Y todo aquello, o sea, no fructificó porque... ¿Cómo te digo? Fue al año 97, ¿no? Había pasado el período especial, pero entonces para... Había que hacer una evaluación, había que darte la plantilla para... Y lo dejé por eso, por... Por... Desavenencias con los chicos, bueno, si ustedes... Es que yo... Lo único que yo sabía hacer no era cantar. Yo tenía mi... La manera de... Yo le... Yo le haría un monumento a Luisa Blanco Brito. Ahí en la Casa de la Trova. Porque ella fue una promotora, administradora y... Pero promotora de la música... De nosotros. Ayudó mucho a... A su difusión. A darle el realce que en realidad... Estaban los programadores y todo, pero ella, como... Como funcionaria... O sea, como administradora de la Casa de la Trova... Le dio... El realce que... Que necesitaba. Y el conjunto de melodías ayer, nueve personas tocaban en ese escenario. En ese escenario. Sí. Luego, claro. Luego, claro. Luego ya dejas... Abandonas el mundo de la música cuando vienes a España, ¿no? Te casas y vienes a España y tienes que dejar todo todo aquello. Tengo, sí. Dejo... Dejo el mundo de la música. Aunque cuando llegué acá... Había con el Cuarteto Sentimiento en la casa de... En la Negra Tomasa. No, yo siempre mantuve el contacto con ellos. Con los cubanos que estaban aquí haciendo música. En el Cuarteto Sentimiento y en la Negra Tomasa. En cuando salí de Cuba. También iba ahí, no... O sea, yo no era parte de ellos. Pero si llegaba un momento... Ah, yo me inspira aquí, di algo. Pero fue porque había otro trabajo. Había que trabajar. Había que buscar la vida de otra manera. Había que buscarse la vida de otra manera. Tuve una experiencia muy bonita. Al llegar acá a España... Bueno, ya se... Cambia... Todo. La forma de ver ciertas cosas. Pero sí. Yo nunca he dejado la música. Eso no se deja. ¿Cuál es tu bolero preferido? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Y cómo es? ¡Ay, qué malo! El Antonio. No pasa para eso ahora, hombre. No me pasa. Y es... Bueno. No, te miento. Te miento. ¿Cómo fue el bolero? Que yo no... O sea, que no canto. Mi bolero. Dentro de todo el periplo mío en Santiago. También estuve trabajando en la Casa de la Trova. Ya como dependiente. No como músico activo. Y allí conocí a un italiano. Se llama Paolo Franco. Y... También conocí a la mujer con la que me casé y me vine a España. Ella es Begoña Martino González. En el caso de Paolo, surgió una idea de crear un proyecto musical llamado Club Musical Oriente Cubano. Con el cual, en el año 2000, logramos hacer el primer disco en la Edreno. Si Bonet de Santiago de Cuba. Hasta este momento, hemos hecho tres discos. El último se hizo el año... El año pasado. El año pasado. En el... En el 2019 se hizo. El... El disco 3. Que es el último que hemos hecho. ¿Cuánta y el tercero? El tercero. El primer disco fue dedicado... A Ñico Saquino. O sea... Se hizo... Hasta el... El... El testamento musical de Ñico Saquino. Se llama... En el viejo Santiago. Y lo cantó Paolo Franco. Que estamos... Que es lo que le da el sentido al disco. Y... Fueron... Eh... Porque los discos son variados. No sé. De... Música generalmente de los años... Veinte, treinta, cuarenta... Cincuenta. O sea... Música... Anterior... A lo que se conoció después como... El boom de la salsa. O sea... Anterior. Siempre ha sido así. Y el último disco. Que se llama 3. He dedicado a ese instrumento... Fundamental... Para hacer música cubana. Que es el 3. Un invento muy cubano. Muy oriental. Porque de allá surgió. Y... Eh... Participaron dieciocho terceros. Eh... Invitados. Cada tercero. Haciendo un tema musical. Alejandro Hermenares haciendo 3. Eh... Fernando Gueguaro tocando 3. Eh... Bueno... Yuri... Todos los... Los terceros. Solo nos faltó que bajar... Que... Lograr que César... El lento. Vinerra de La Habana. Que no pude... No lo contacté. Y eso lo digo para que también hubiera participado. Proyecto de vida. Y a partir de ahora... A partir de ahora... Continuar con el proyecto del... Club Musical Oriente Cubano. Y... En Santiago de Cuba. Eh... Tratar de... De... ¿Cómo se llama? De los pocos que conozco... Los pocos que sé... Los pocos conocimientos que tengo... Explicarle a los... A los músicos jóvenes... Cómo... Cómo... Cómo debemos mantener... Viva nuestra tradición musical... En cuanto... En cuanto a lo que es... La música... Popular tradicional. Música... 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 Música...